¡Hola! ¿Qué pasó Cris Pines de YouTube? Yo soy Tony Dark y estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión vamos a subir de rango a un personaje. Y pues bueno, como ya lo vieron en el título, en el título, bueno no en el título, más bien en... Bueno, sí, en el título, ya, y en la misma miniatura, vamos a subir a un personaje 5.50. Bueno, ya que, pues, personaje de 5 estrellas, solamente tengo el soldado de invierno y obviamente lo tengo sin duplicar. Y pues bueno, ustedes sabrán, pues, si mis videos es que yo quería a una Wempul o a un Crossbone. Bueno, más bien quería a los dos. Y los quería utilizar, más bien quería, bueno, rayos, rayos. Lo que quería era esos dos personajes, bueno, más bien todavía lo quiero, pero ocupaba esos personajes por lo menos una sola vez. Ya que tengo dos gemas del despertar y las pensaba utilizar en ellos. Pero pues no, no tuve la suerte, la fortuna de que me salieran. Y pues bueno, pienso subir a uno de estos personajes del rango y pues, ustedes a cual me recomiendan. Pues en realidad, miren. Tenemos al agente Venom, el cual me subiría ligeramente el prestigio, probablemente. Les digo, probablemente ya que, pues, he subido varios personajes después de que yo vi que este personaje me iba a subir el prestigio. Entonces no sé si entraría todavía en los 5 principales o los 5 más, con más prestigio, más poderosos, como sea. También tenemos a Pantera Negra. Este personaje es muy bueno para defensa de guerra. Al igual que agente Venom, pero este es mejor. Y pues tenemos otros personajes caca. Tenemos al soldado de invierno, el que es más o menos bueno, utilizándolo para pelear. Pero no, no, no voy a desfericiar yo acá mis catalizadores de clase. Ya que tengo casi 8, entonces, pues, muy pronto me van a decir que, ay, usa una, güey, se te va a caducar. Entonces, pues, vamos a subir a un personaje que me sirva para las misiones o para ataque o para algo. Entonces, estamos aquí con el legendario Ojo de Halcón. Tú eres el elegido. Anteriormente yo decía, este güey es uno de los personajes más caca. De hecho, cuando me salió y lo dupliqué, por primera vez, ya que lo, como pueden ver aquí, lo he duplicado, duplicado, creo que dos veces. Ya que le puse todas mis piedras singulares que tenía programados para Wempul o para Crossbone. Pero, pues, como no me salió, dije, ah, al chile. Vamos a ponerle todo a este güey, ya que lo vamos a subir de rango. Y, bueno, este personaje, pues, yo decía, este güey es un personaje bien caca. Y, de hecho, me caía bien goro que me saliera. Pero, ahora, después de que uno de la alianza dijo, ah, es que yo lo uso para ataque. Y me fijé que sí lo usaba para ataque en guerra. Y lo empecé a utilizar, pues, para ver qué hacía, ¿no? El güey. Y no manches, pinche. Bueno, yo tengo heridas profundas al máximo nivel. Y realmente es un, pues, una masacre este güey con su primer ataque. Ya que baja como aproximadamente una barra y media de, 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 de energía, bueno, de energía o de poder. Y también hace una súper, súper hemorragia. Además, creo que su habilidad singular es, es algo así de, de hacer una, bueno, una probabilidad de hacer una hemorragia más cabrona. Entonces, pues, bueno, este es el personaje elegido para subirlo de rango. Comencemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, estamos de regreso. Ya tenemos a nuestro personaje subido al rango 550. Vamos a ver cómo quedó. Y pues bueno, este personaje me va a servir bastante para las misiones. Ya que pues, pues voy a mandar a 5 weyes a la guerra. Mandar a 3 de ataque, 3 de gesta. Y pues bueno, este es otro personaje 550 que me va a servir mucho porque drena poderes. Y pues bueno, así quedó este wey. Vamos. Miren, aquí tenía como 9000 en el daño que provocaba. Y miren, ahora subió a 131.000. No, mams. O sea que va a quedar bien sabroso este wey para hacer ataques y trenar poderes. Y hacerse una super hemorragia. Ya que al 440 era muy bueno. Ahora 550. No me quiero ni imaginar. Pero después lo calo, después lo calo. Bueno, pues espero les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.